¿Pero qué demonios estás viendo? Callate, ¿no ves que está muy interesante? Me vale madre tu telenovela, necesito la tele para ver este video de Uyuhaki. ¿Qué clase de video si me puedes decir? La cena de navidad que grabo hace tiempo, se ve que está para reír mucho. ¿Tú ganas? Me dio mucha curiosidad. Ponlo rápido. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya está, vamos a ver con qué nos sorprende este video. ¿Cómo preparar la cena de navidad con los poetagüevos? Una deliciosa sopa de huevo, un maravilloso bacalao, unos ricos romeritos y un pavo al tequila. Para la sopa, échele unos huevos en un rico caldo. El bacalao necesita reposar un par de días. ¡Oh, qué rica cena, qué rica cena! Simplemente póngale una copa de tequila al pavo, métalo al horno y diga, salud por este maravilloso banquete. ¡Salud! La sopa de huevo por lo general con tequila no queda tan rica, aunque a veces sí. Los meroritos, los torremitos, los meroritos, esos ni me gustan, además se ven bien feos. Para cocinar simplemente échele huevos a la sopa. A toda la cena. ¡Oh, qué rica cena! ¡Qué rica la cena! Y para el bacalao, pues eso no importa, de cualquier manera se sala. Póngale tres copas de tequila al pavo. Bébase usted otras dos. Y luego, bélvale a poner otras tres copitas al pavo. Bébase usted otras dos. Luego, ponga el horno, caliéntelo al máximo. Usted tómese otras dos. Luego, métalo al horno. Y luego, échese otras dos copitas. Y diga, salud. ¡Salud! ¿Por qué sopa de huevos? A mí me toca en un familiar y yo me cae que le desparto el cascarón. ¡Descuélgate, changú! ¡Báil al oso! ¡Descuélgate! ¿Por qué siempre hay que cenar guajalado? ¿Por qué no unas enchiladas verdes? A ver, ¿por qué? Luego, saque el horno del pavo. Recoge el pavo del piso y métase en el horno. Y eche otras tres copitas de tequila. ¡Salud! ¡Salud! Yo perdí una prima que se murió porque la hicieron en sopa. ¡Mi prima! Lo cenope un poquito de sal porque iba a hacer el asado. ¿Eh? Y ese pavo, ¿dónde quedó? Papito, 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 papito. ¡Santa no me quiere! ¡Porque yo le he pedido regalos! ¡Y no me traen ni madres! Los morreritos son prietitos, prietitos. Y va aquí a aclarar que si la lengua no tiene un poquito de pan y luego luego se siente... ¡Yo no quiero sopa de huevo! A ver, ¡diles! ¡Feliz Navidad! 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 ¿Me puedes explicar el por qué del video? Para hacerte flanco, estábamos pendejos en esos días, además que bebíamos gratis. Sí que estabas pendejo, pero ¿no me habías dicho que quemaron las grabaciones? Se supone que sí, ¿no sé de dónde lo sacaron? Me lo mandaron por correo. Me arrepiento de ver ese video. ¿Puedes curarlos? Yo tengo que quemar un video. Vale. ¿Por qué siempre te metes en problemas, Tinky? Hasta metiste a Madotsuki en esto. Me vale, no me arrepiento. Muérete, Tinky Winky. Muérete, Tinky Winky.